A UCO desmiente a Armengol de Atorres y prueba que Coldo les contactó. Vale, cariño, te tengo informada. O sea, sale Armengol y dice que en la comisión de investigación dice que no conoce a Coldo y le parece Coldo, contactó con ella, le dio el contacto de la consejera de Sanidad y la respuesta de Coldo a ella, cuando le vuelve a escribir es Vale, cariño, te tengo informada. Esto es mejor todavía que lo de bien de Sánchez. Dice, vale, cariño, te tengo informada. Begoña, vale, cariño, te tengo informada. Eso es lo que tendrías que decir a la mujer. Tenemos al otro lado de Sky a uno de los abogados de la acusación popular en varias causas. También en el caso Coldo, en el caso Begoña. Ome, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Señor Pardo, ¿cómo está? Bien, cansado, pero bien. Señor Pardo. Pues estaba escuchando que hablaban aquí de que el responsable es el Partido Socialista. Al Partido Popular se le olvida que tiene un tesorero en la cárcel. Debería recordarlo. Bueno, pero esto no es... Luis, aguanta, es cariño. Te mantengo informada. Es otra historia. Vamos a centrarnos. De esa historia ya hablamos. Es la partidocracia. Ahora hablemos de la historia que toca. Está claro que Armengol está también salpicado por la trama. Torres también está salpicado por la trama. Estamos hablando de siete ministros salpicados por la trama, señor Pardo. Señor Pardo. Bueno, estamos hablando de una trama que aprovechó, aprovechó, ¿me escucháis? Sí, 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 la escuchamos perfectamente. Hola. Sí, sí, la escuchamos, la escuchamos. Estamos hablando de una trama que durante cuatro años, y especialmente en los dos primeros años, pues, prevalió, supuestamente, de una situación de crisis en nuestro país, donde a los ciudadanos, pues, se nos encerró, mientras que se llevaban bolsas de basura, no sabemos si llevaba basura el contenido de esas bolsas a determinadas sedes, y donde, por todo lo que está saliendo en las últimas horas, pues, la verdad es que da auténtico miedo la infiltración, hasta dónde puede llegar incluso en las instituciones donde pensamos que la honorabilidad debería regir las mismas. Por ejemplo, la Guardia Civil, donde ya no solo la Unidad Central Exterior, donde pertenecía el comandante Villalba, sino incluso el propio director de la Guardia Civil, en las últimas comunicaciones, señalan a él como que es, a través de Coldo, de donde sale ese supuesto chivatazo de la operación que casi se frustra en las detenciones de la UCO, por cierto, al dama hoy detenido y enviado a prisión por el magistrado del juzgado central de instrucción número 5. Claro, ¿ante qué estamos, Jesús? Porque lo que está sucediendo en las últimas horas hubiera hecho caer a cualquier tipo de gobierno mínimamente decente, pero lo que estamos encontrándonos es, ante una arquitectura de mafia y corrupción que pone los cimientos de una democracia, que no es una democracia porque se ha vendido por 104 lingotes de oro un país como España, a no sabemos quién, y esto debería tener repercusiones inmediatas. ¿Qué está haciendo ahora mismo el gobierno? Bueno, echando balones fuera, lo del rescatero Europa, eso no sabemos de quién salió, el piso de Jéssica, no sabemos quién es Jéssica, se fuman los cigarros bucados por la calle como si con él no fuera, y avanza el tiempo, y aquí nadie responde, y hoy he hablado de alternativas, aquí la única alternativa que hay, aparte de ser la sociedad civil, somos los ciudadanos, hay que alternativa, ¿eh?, con unos tíos que ni se leen las leyes, Vox, por ejemplo. Pero, por ejemplo, ¿qué opina usted que haya salido Sánchez ya en los papeles de Aldama, en los papeles de la OCO, la investigación de la OCO? Esto, ¿cómo cambia la perspectiva? Porque todos sabíamos quién era el gran jefe, pero ahora ya esto se confirma, y solo en la punta del ceder. Bueno, pues si Sánchez dice ahí, ¿no?, como han sacado que es el número uno, pues el número uno tendrá que ir a dar explicaciones, que espere mañana por la mañana los medios de comunicación, porque va a salir un bombazo mañana por la mañana también. Entonces, ¿el número uno es Sánchez? Pues Sánchez tendrá que dar cuentas de lo que ha hecho. ¿Qué bombazos va a salir mañana por la mañana? Pues que Sánchez tiene que dar cuentas de lo que ha hecho. Ah, bueno. Claro. Es decir, vamos a ver, si Sánchez es el que autoriza, en un consejo de ministros, junto con sus ministros, el rescate de una compañía aérea que se llama Aero Europa, a través de un rescate de la SEPI, que estaba investigado por el Juego 41, pero que ahora ya no se puede investigar, porque la audiencia provincial ha dicho que ahora global hay que embarcarlo, pero ahora resulta que ahora, a través del jugador central número dos, resulta que la UCO aporta un informe que dice, como se ha salido por los medios de comunicación, que ese rescate supuestamente viene influenciado por un jefe, que era Ábalos, que luego había otro jefe, que era el gran jefe, que era el número uno, que era el otro, y se ponen a llorar cuando se consigue. Pues, hombre, yo digo que alguien de coño en este país tendría que dar explicaciones, Jesús, de lo que está pasando. Bueno, o sea, es que aquí luego viene todo el mundo a declarar y todo el mundo piensa que van a tirar de la manta, pero no tira ni Dios, y luego llegan, se sientan, y no me acuerdo. O sea, a las preguntas que se les hacen específicas, no me acuerdo. O sea, para contestar chorradas ven que contestan, pero para contestar lo que tienen que contestar, pues no me acuerdo. Y esto es una cosa que deberíamos recapacitar hacia dónde estamos yendo, porque al final la justicia puede llegar hasta un punto, pues hoy al dama la han metido en la cárcel, yo no sé si, a lo mejor seguramente estén más seguros en la cárcel que fuera, ¿no? Porque hace cuatro días le pegaron tres tiros al coche. Entonces, pues no sé dónde vamos ahí. Sánchez tiene que dar explicaciones, Sánchez tiene que dimitir, pero si es que el problema de Jesús es que Sánchez dimite, convoca elecciones, ¿y quién va a ganar? ¿Y qué alternativa? ¿El Partido Popular? ¿Vox? O sea, pero es que estoy convencido de que además Sánchez no va a rendir cuentas de lo que ha hecho, no se va a saber lo que pasó esa noche en Barajas, aunque es sabido o conocido, o todos podemos intuir lo que sucedió. Aparece en un informe ya, oficial, que hay 68 millones de dólares, al dama parece ser que tiene un patrimonio de 70, o sea, casi coincide, fuera de España, se llama términos como dinero efectivo, la cafetera, o sea, tú vas, coges café y te lo echas, y Sánchez está ahí y dice, bueno, conmigo no va, como salió Pilar Agrí ayer diciendo que la Audiencia Provincial no había dicho lo que ha dicho. Entonces, esto es tremendo, es gravísimo, y lo peor es que las instituciones del Estado se han manchado con la corrupción vendiendo al Estado hacia los partidos, y esto es gravísimo, y de difícil solución, por cierto, de muy difícil solución. Pues señor Pardo, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo, recibo un fuerte abrazo. A ti, buenas noches a todos, un saludo. Ya.